Música El botín zurdo de gol Se llenó la empena el botín zurdo de grito No le dio tiempo De reaccionar a Monasterio Le dio al concierto Contra la izquierda del arquero Que apenas pudo moverse hacia la derecha Lo empata Córdoba Lo empata el charrón Partido tremendo Y se lo merecía Córdoba Se lo merecía por el sacrificio Las ganas, los huevos que puso Durante toda la mañana, mediodía Con todo adverso, con dos hombres menos Después con uno Córdoba fue, lo buscó, lo buscó Hasta que lo encontró Con un penal de Redler El partido uno a uno Y quedan cinco minutos más todavía por delante Y un partido dramático en el Gabino Lo empató Córdoba Lo empató Redler de penal Ahora en el Gabino estamos uno a uno